Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, tenemos lo que tiene la roticería de Unicop para el día de hoy. Guiso Unicop a 5.600, capeletis a 5.000, cuadril a la crema 6.400, tapa de nalgas 6.900, bifes a la portuguesa 6.200, pollo con salsa 4.800, sándwich de lomo 7.900. También podes encontrar chorizo de cerdo, vacío, colita de cuadril y milanesa napolitana. Todo esto en la casa central de Unicop para esta jornada de lunes. Hoy lunes hay un 15% de descuento precisamente en roticería. Si nos vamos a la sucursal del barrio Bicentenario, hoy podes encontrar guiso a 5.600, mondongo a la española 6.300, arroz con pollo 4.800, tallarines unicopa 4.800, pechuga a la florentina 5.300, bifes a la portuguesa 6.200 y también podes encontrar sanguí de milanesa 7.300. Y hay chorizo de cerdo y pollo a la parrilla. Recordá que también podes hacer lo que es tu pedido de delivery sin cargo solo para la casa central, llamando al 0800-333-5897 o al 461-748, interno 225. Para hacer pedidos es para las dos casas que tiene Unicop en Patagones, para lo que tiene que ver con el servicio de delivery solo para la casa central. Para qué vas a cocinar hoy, anda único.